y la gente es un saludo para el canal ya me encuentro en blogs fits en esta ocasión voy a estar consiguiendo la espada city ok es la espada de smoke que dropea el boss de smoke básicamente de humo porque dropea la smoke ok básicamente se encuentra en la isla de rights ahí está la raid bueno al frente de la isla de lava y acá está el smoke admiral gay ya en este vídeo básicamente lo voy a estar consiguiendo así que nada gente ya saben que si les gusta el vídeo no olviden suscribirse del like compartiendo todo y sin nada más que decir les dejo con el vídeo bueno gente acá está el primer boss vamos a matarlo o sea un cierto me toca poner el haki ya hice los ataques en el haki mal ahí bueno necesito buda gente estoy buscando duda no encuentro por ningún lado duda y no sé cuándo va a salir en stock para poder comprarlo ok es lo que estoy buscando así que nada el que quiera y tenga duda para traer yo estaría contestando todos los mensajes siempre todos los comentarios que ustedes me comentan yo siempre respondo todos ok así que nada ahí está y lo matamos y por ahora no va dropeando nada así que cambiamos de server porque hay gente como ven acá estamos en otro server y lo están matando así que vamos a activar haki y vamos también a sacar daño me va muy laggeado me mataron pero me ha exceso de laggeado ok bueno me contó como que lo mate no me dropea nada pero bueno recuperemos por lo menos rescatamos un par de niveles de la rango así nada cambiamos de server a ver si tocar el siguiente ok gente como ven estamos de nuevo en otro servidor y vamos a matar a otra vez me confundo vamos a mirar al jefe de de la de la niebla básicamente el humo bueno ahí lo matamos esa comida la verdad como les dije necesito 100% la duda pero es que ya voy buscando muchísimos servers y en stock tampoco es que salga cuando necesita la duda entonces no sé cuando traeré vídeos en mi cuenta principal además de éste quizás que consiguiendo la coco o algo por el estilo pero vídeos muy potentes no voy a poder hacer hasta que tenga la duda ok cuando consiga la duda y se van a ver vídeos muy activos así que era para avisarles esto así que pasemos con el siguiente servidor ok gente estamos en otro server y acá vamos a matarlo fácilmente en cada año y todo lo que vamos a esperar el corte ardiente para poder tirar el ataque corte ardiente tenemos este ataque lo dejamos a unos toques y hay que tener cuidado lo mato y no dropea a la gente bueno supongo que hay que seguir intentando así que cambiamos de server ok gente spawnio de nuevo ok spawnio de nuevo acá vamos a matarlo fácil no no tenía hacky de nuevo gente la verdad es que el hacky es un dolor de cabeza de cabeza ya saben que si quieren más vídeos así consiguiendo diferentes cosas en blogs fritz déjenmelo saber en los comentarios ok si quieren por ejemplo consiguiendo la coco pongan en los comentarios y yo la voy a estar consiguiendo y trayendo el vídeo ustedes para que lo puedan ver y puedan saber cómo conseguirlo así que nada no dropeo y cambiamos el server ok gente spawnio de nuevo así que lógicamente vamos a ir a matarlo nos ponemos el hacky tiramos ataque sacamos daño sacamos daño ok cae cae saca 2500 de daño al max la esta es la Rengoku el ataque hace un toque corre un poquito ok mato y no me da nada gente quiero la shit ok gente como ven estamos en otro server vamos a volver a matarlo a ver si esta es la buena y me dropeo la shit voy a no sé si voy a intentar subirla al 300 al nivel 300 para mostrarle los ataques que tiene me la dropeo gente creo que me la dropeo me la dropeo la shit de gente vamos estuvo unos 7 8 intentos más o menos consiguiéndola como ven esta es la shit para los que no sepan cómo es es esta spa que sirve mucho si sos fruta ok en este caso yo soy espada o combate cualquiera de las dos y ahora vamos a mostrarle más o menos de lo que se estaría tratando esta espada ok me voy a poner el hacky lógicamente se vuelve negra la espada vamos a hacer daño se mata muy fácil porque yo tengo max en espada como ven ok lo subimos 40 niveles matando a un solo NPC ok yo sé que es bajo nivel no es que sea del tercer sea ni mucho menos pero la verdad es que está bastante roto como ven ahí sin buen nivel 57 ahí seguimos como ven el nivel 62 se suba muy rápido así que voy a hacer un corte y cuando lo tenga a nivel 300 para mostrar los dos ataques que tiene volvemos bueno gente ya la levele tardé más o menos dos horas en subirlo al máximo porque a la maestría 300 bueno en realidad un nivel más me falta un poco más de experiencia así que me viene a la última isla para farmear mucho más rápido porque se matan bastante fáciles como ven es un par de golpes y lo estaríamos subiendo y ahí estamos perfecto la 7 maestría 300 ok como ven vamos a probar los ataques ahora vamos a hacer un una especie de showcase ok como ven vamos a probar el primer ataque que se llama bombardeo de humo que es este ok básicamente saca bastante daño solo que no es jefe de mi nivel tampoco estaría sacando mucho daño luego tenemos en la aparición de boca y que es éste es como que hace una niola bueno perdí 900 mil de bounty leveleando la ok porque perdí la duda y se me hace muy complicado formar pero me ha matado muchísimas veces pero luego voy a recuperar un ti tranquilos ok bueno vamos a ver la aparición de humo podemos hacer un combo que es tac lo hacemos así así yo empezamos con los combos que tengamos o algo por el estilo va a ser así empezar a pegar o algo así hacer combos para poder matar ya digo que la gente no es muy buena zafa para pepe ok la pueden usar solo si son fruta se lo ve un poco un poquitito nada más sino un poco la gente ok pero bueno esto ya es a preferencia de ustedes si la quieren usar o no en este caso yo la iba a conseguir para tenerla de colección ok para ya tener alma al máximo no sino que además a los dos ataques que puede tener esta espada así que nada gente esto sería todo por el vídeo de hoy ya saben que si les gustó no olviden suscribirse del like compartir con todo el mundo y sin nada más que decir adiós no 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 Gracias.